Mi amor, ¿por qué no arreglas la luz del pasillo? Pero si yo no soy electricista. Mi amor, ¿por qué no arreglas ese mueble de la cocina? Pero si yo no soy carpintero. Hola, mi amor. Veo que los problemas de la luz y el mueble están solucionados. ¿Cómo has arreglado todo? Vino el vecino nuevo y lo arregló todo. ¿Y te cobró algo? Bueno, me dio a elegir entre hacerle un pastel o acostarme con él. ¿Y de qué le hiciste el pastel? Pero si yo no soy pastelera. ¡Te cobró algo! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete!